Hola, buenas a todos, bienvenidos a Android Tech. Hoy os voy a desmentir algunos de los mitos sobre las baterías de este tipo de dispositivos, como tablets, smartphones y demás. En este caso son baterías de litio. Algo que hay que decir antes de empezar es que muchos de estos mitos son correctos, pero únicamente lo son para las baterías de níquel, que son las que anteriormente se utilizaban en este tipo de dispositivos, o cualquier dispositivo que necesitase una batería. Ya que de hecho muchas de estas técnicas para cuidar las baterías de níquel son altamente perjudiciales para otro tipo de baterías, como por ejemplo estas de litio en este caso, que son las más modernas y las que incluyen este tipo de dispositivos. Vamos a empezar con el primer mito, y es que las baterías de litio no tienen efecto memoria. Esto lo que implica es que no es necesario cargar y descargar la batería completamente, es decir, no hace falta dejarla que se agote totalmente hasta el 0% y volver a cargarla de una sola vez hasta el 100%. De hecho este tipo de carga en estas baterías es perjudicial, ya que es recomendable no someter a este tipo de baterías a situaciones extremas en las que la carga baje del 15% y suba del 85%. Es decir, es preferible mantener la carga entre el 15% y el 85% a pasar a menos o a más de esos nuevos números, ya que reduce su vida útil. Otro mito que tiene que ver con las baterías de níquel, es que no es necesario realizar una carga muy larga la primera vez que usamos el dispositivo, ya que a muchos os sonará que cuando se utilizaba un dispositivo electrónico con batería por primera vez, había que dejarlo descargar totalmente y después hacer una carga muy larga de muchas horas. En este caso no hay que hacerla, como ya he dicho antes es perjudicial, y habría que usarlo normalmente desde el primer día. Y vamos con el último mito, en este caso es que dejarlo cargando por la noche no reduce su vida útil, o por lo menos no de una forma importante, ya que las baterías modernas tienen un sistema de control, en el que cuando la carga llega al 100% dejan de cargarse, y cuando vuelven a bajar un poco el porcentaje de batería vuelve a cargarse al 100%, y así constantemente. Esto se puede comprobar ya que cuando dejamos cargando un dispositivo, cuando está en el 90% está bastante caliente, y cuando ya llevo un rato en el 100%, está mucho menos caliente un poco, pero nada importante, y por eso mismo no es muy perjudicial, pero siempre hay una temperatura un poco superior a la normal, y si no hay que hacerlo, mejor no hacerlo. Y estos serían algunos de los mitos más famosos que podemos encontrar respecto a las baterías de este tipo de dispositivos, y ahora que ya sabéis la verdad, si os ha gustado el vídeo dadle al like, suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!